Ramfis Domínguez Trujillo quiere llegar a la presidencia de República Dominicana y no cree que ser nieto del sanguinario dictador Rafael Leónidas Trujillo lo inhabilita moralmente como candidato. Por el contrario, se presenta como abanderado de una generación llamada a transformar el país. Nosotros estamos realmente afectando los intereses de muchas personas. Miedo nunca he tenido. Nosotros entramos en esto sabiendo que nos íbamos a enfrentar al gobierno, que nos íbamos a enfrentar a los poderes oscuros del país sin miedo. Con el lema mano dura sin dictadura, propone elevar las penas por corrupción, combatir el narcotráfico que según él tiene infiltradas altas esferas del poder y levantar un muro para detener la migración ilegal de haitianos. El tráfico de armas por la frontera, el tráfico incluso infantil por la frontera. O sea, son condiciones muy serias que nosotros tenemos aquí que saben que con el cierre de la frontera, que es lo que yo estoy proponiendo, y la construcción del muro, eso va a parar. El empresario de 49 años no oculta la expectativa por su día D, el 27 de octubre, cuando la autoridad electoral validará las candidaturas para las elecciones del próximo 17 de mayo. Su aspiración está en suspenso, pues nació en Estados Unidos cuando habían pasado nueve años del asesinato de su abuelo, quien manejó los hilos del poder entre 1930 y 1961 y es acusado de miles de crímenes. La ley establece que los candidatos con doble nacionalidad deben renunciar a su primer pasaporte diez años antes de someterse a las urnas.